El establecimiento Estudios Benidorm se encuentra a 50 metros de la playa de Levante y está rodeado de los restaurantes y locales de ocio nocturno de Benidorm. Los huéspedes tienen conexión wifi gratuita y pueden utilizar de forma gratuita la piscina al aire libre del Hotel Benidorm Plaza, que está a 5 minutos a pie. Casi todos los estudios disponen de balcón con vistas a la calle peatonal principal, pero todos incluyen aire acondicionado en verano y zona de cocina con microondas. Hay caja fuerte disponible bajo petición. Los huéspedes de los estudios Benidorm pueden hacer uso de distintos servicios e instalaciones del Hotel Plaza, como el gimnasio, el bar o el programa de animación. Este hotel también cuenta con servicios de cambio de divisa y de alquiler de coches. El establecimiento Estudios Benidorm queda a unos 5 minutos a pie de varios bares de tapas, tiendas y cafeterías. La parada del autobús con servicio al aeropuerto está a 100 metros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!